¿Me pueden desalojar a pesar de que me notificaron mal la resolución contractual? La casación 741-2019 Lima nos lo cuenta. En el 2007, la compañía A adquirió la propiedad de un bien situado en el Callao de la propietaria registral llamada Asociación B. Es así que en el 2010, la compañía A, una vez que ya había adquirido la propiedad, vende a la señorizadora la propiedad. Sin embargo, estos conciernan un contrato compra-venta a plazo con reserva de propiedad. ¿Y qué es este tipo de contratos? Pues bueno, es un contrato donde la compañía se reservaba la propiedad ante el incumplimiento de uno de los pagos que, en este caso, la señorizadora se estaba comprometiendo a pagar. Es así que en el 2013, la señorizadora lamentablemente incumplió 5 pagos. Y es ante ello que la compañía A decide enviar su primera carta notarial. Dentro de la cual solicitaba, por favor, que se pague la deuda que se estaba sosteniendo hasta ese momento. Sin embargo, ante el caso omiso de la señorizadora, se pasa a diciembre del 2014 donde envía su segunda carta notarial, dando por resuelto el contrato de compra-venta. Es ante ello que, al ver que la señorizadora no se retiraba del bien, comienza un proceso de desalojo por ocupación precaria. Ante ello, vamos a la primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la primera instancia? La primera instancia declara fundada el proceso de desalojo, principalmente argumentando en dos fundamentos. De acuerdo al artículo 1353 y 1430, alega que, como el demandante se guardó su derecho de resolver el contrato, éste simplemente procedió. Y como se resolvió el contrato, entonces el título de la demandada había fenecido. Sin contar ya con título, la demandada vino en precaria. Y siendo ello, según el artículo 911, la posesión ya no le correspondía. Es por ello que el desalojo se declaró fundada. Sin embargo, la demandada alegó legitimidad y la cuestionó. Principalmente sosteniendo que, como la demandante no aparecía en registro, sino que la asociación era la que aparecía en registro, es que no tenía legitimidad. Y es así que, en segunda instancia, se resuelve ello. ¿Qué es lo que dice la segunda instancia? Pues bueno, la segunda instancia contesta a la apelación de la demandada y argumenta de que sí existe legitimidad para obrar. Toda vez que ambas partes habían suscrito el contrato, entonces sí se encontraban en la posibilidad de venir a un proceso. Es así como, en lugar de simplemente quedarse sobre la legitimidad, comienza a cuestionar algo importante, y es la notificación de las cartas notariales. Toda vez que menciona de que realmente no se dio una correcta notificación y argumentando de que la certeza de que las cartas notariales hayan llegado al conocimiento del demandado era muy poco probable, siendo esta que devenía en una duda. ¿Y qué nos dice la Corte Suprema? Pues bueno, en la casación principalmente se va al cuarto pleno casatorio y nos comenta que el juez debe de verificar la formalidad para la resolución del contrato sin decidir sobre la validez de la condición que resolvió el contrato. Es así que a partir de ello, y argumentándose en los artículos 40 y 1362, que la Corte Suprema nos dice Está bien, tú tienes que verificar la formalidad, pero también debes ver que exista buena fe contractual y buena fe de la otra parte, dado que se requiere ello para tener una certeza en la notificación válida. Es decir, en el caso presente, si bien es cierto que la demandante sabía que la demandada estaba residiendo en otro lugar que no era el lugar para notificar según el contrato, tenía que notificar en el lugar donde estaba residiendo la demandada. Toda vez que tenía conocimiento y actuando en buena fe debió hacerlo. Es así que amparándose en estos fundamentos, la Corte Suprema declara infundada el recurso de casación. Y es así como termina la casación 741-2019. Entonces, ¿me pueden desalojar si me notifican incorrectamente? Pues la respuesta es que no, y ello debido a la casación. Si quieres conocer un poco más de estas casaciones y el contenido que tienen, te animo a suscribirte al Diplomado de Inmobiliario que comienza este 2 de agosto, justamente donde podrás encontrar bastantes casos similares a este con una explicación adecuada. Gracias.